Bueno chicos y chicas, tenemos esta winner ronda 2 en esta pool y tenemos el buen main Isabel top de San Luis contra Crafty que viene a defender Michoacán si no me equivoco y ahora tenemos el juego de los proyectiles de ambos jugadores, ambos estuvieron, bueno Mercurio le fue muy bien en dobles, llegó muy lejos y Crafty estuvo farmeando muchísimas partidas ahorita, entonces veamos quien puede hacer lo mejor para avanzar en el bracket de Winners y poder pasar de pools, cuidado, ahí tenemos el juego de Canela con sus proyectiles, le robó un hidrante, ya tiene 2, le pega con los 2 gracias a Smash y ahí busca robarse los proyectiles del buen Pac-Man, no creí que este macho fuera tan complicado para Pac-Man, parece que sí, pero ahí buscando los combos prohibidos de Pac-Man saliendo con su nerf, no alcanza a salir y ahí espaceándose adecuadamente, le roba el Galaga y ahí, ah que bueno que aunque le robe puede seguir trayendo otras cosas, no sé si pueda sacar lo mismo dos veces, pero, órale, también Canela puede utilizar el Galaga a su gusto como vemos ya se lo volvió a guardar, no necesita más que su resortera, ahí, uy, se venía el peligro, se volía un Spike rico y sabroso, no alcanzó a salir y ahí vamos, uy, no le alcanzó a pegar el up smash de Pac-Man, pero sí recibió unos buenos nabos, ahora un backer para salir, Canela que tiene el buen hidrante por ahí para salir de repente, cuidado, lo logra capitalizar muy bien Pac-Man jugando con su buen spacing, estos dos jugadores al menos ahorita están a la par se come 52% buen Pac-Man, Isabel con ya un porcentaje de peligro, veamos con que con fin, curioso, nos trae el buen Pac-Man cuidado, y ahí viene, oh y un nerf sin embargo esto no va a ser suficiente para acabar con esa Canela que busca robarse el hidrante y eso, cadena de backers, logra conectar y cerrar el primer stop ahora creo que se robó el hidrante, Mercurio hace una técnica prohibida llamada el stop cancel y logra perder su stop en cero ahora Pac-Man ahí buscando el peligro logra 26% en una jugada con muchos proyectiles Canela que logra igualar las cosas si Pac-Man aprovecha esta ventaja puede que ahora, uy, que buen z drop para hacer presión y vamos con ese buen hidrante Pac-Man que dice, no, ahí hay una mina y ahí yo no me meto cuidado ahora Canela, ay, alcanza a sacar esa mina sin embargo Pac-Man que se mantiene en el juego aéreo uy, ese backer ya está muy peligroso y ahí tenemos, campana, ya viene el peligro se vienen los confirms secretos ya solo es, pero también Canela la puede robar de manera inadecuada entonces esto esto no está tan sencillo como parece le logra sacar el hidrante ahí tiene la campana, no la alcanza a robar la va a buscar de nuevo tiene naranja, manzana y cuidado ahí viene el peligro Crafty teniendo la campana otra vez ya la consigue saca la llave sin miedo y ahí buscando cómo entrar con sus proyectiles logra conectarle una fresa a otra campana ya solo es hacer presión y cuidar ese stock pero Mercurio es de esos jugadores en los que no tienes que descuidarte ni confiarte en ningún momento porque puede hacer esas jugadas con la caña uy, qué bueno que no tenía porcentaje tan alto sin embargo le entra la llave y ahí tiene la presión cuántas hitbox hay en ese momento uy, cuidado ok oh, tenemos backdrop Canela que lo saca veamos si Mercurio tiene el nivel de poder cerrar este fuego con todo ese porcentaje de desventaja la ventaja que tiene es el spacing para lograr hacer presión oh, no puede ser le roba la llave en el momento adecuado Backman que sale con el agua ahí tiene la llave se desecha de ella y ahí el grab que no conecta el buen offer seguro de Canela que cubre demasiado tenemos el castigo del hidrante ambos jugadores espaisiándose Canela que consigue su entrada un backer que le pega durísimo Backman buscando las cosas en un ángulo muy curioso ahí el up beat que no alcanza a conectar de manera adecuada sin embargo Canela ya tiene un porcentaje para cuidarse ya que un backer ahorita sería demasiado peligroso así como esa llave que le logra leer todo el hidrante y cierra ese primer juego veamos si Mercurio logra cambiar de personaje o mantiene Canela y mantiene su game plan la verdad es que le fue bastante bien así que es ¡Dos bajo! ¡Vamos a Batman! Yobleo, 71%, Canela ya más adaptada, ambos jugadores castigándose, ahí tiene la manzana en su arsenal, la logra sacar y veamos cómo le logra pegar, ya que Mercurio debe de saber usar ese ítem de manera adecuada. Cuidado, tenemos un buen escobazo, ahí se va lo seguro, el buen Pac-Man sacando el peligro, el Galaga que no alcanza a entrar, Canela que no se lo roba, pero le da una sombrilla a lo lejos. Unos nabos que salen hacia abajo y un backer que no conecta, cuidado, no alcanza a pegar, ambos jugadores, Mercurio ya más adaptado manteniendo su estado de ventaja, Pac-Man que cancela ese dash attack a un air, muy bien espaciado, no alcanza a llevarse el Galaga y por eso pierde su primer stop. Canela jugando en casa, el smash beat, ¡uh! se come el hidrante, ahí Pac-Man buscando aprovechar la situación que está afuera del escenario, ¡uh! le logra pegar el último jab. Ahí unos nerds, ambos jugadores castigándose con sus ataques aéreos después del segundo, ahí la manzana que tiene desde el principio, logras baitear y hacer una jugada muy mañosa. Pac-Man entrando, buscando castigar el hidrante, ahí salió, ¡uh! qué bueno que él fue el que le pegó, si no le hubiera caído ahí otro hit de él mismo. Canela haciendo un bait con el smash, reaccionando rápido y manteniéndose Pac-Man con mucho peligro, lo logra matar con su propia herramienta. Mercurio que ya está tomando el juego más en serio, ¡uh! recibe un golpe del buen, ahí tiene la campana del buen Pac-Man, sin embargo usa un baiteo ya que sabe que la puede perder en cualquier momento y eso sería desastroso. Tenemos el limón, el cual avanza muy lento, entonces Canela va a poder reaccionar a él, sin embargo no se lo roba y tiene a Pac-Man una situación muy complicada. Ahí se viene el Triestock, le logra robar otra vez el hidrante, le logra pegar con él, 70% y Mercurio sacando todas las ventajas de la match-up en este momento. Ahí la campana que se la roba, aquí la tiene, le pega un smash para cerrar este juego con un sólido Triestock. Isabel wins. Están dando donde se va, entonces ¿qué tal es lo que se va? Vale, tenemos cambio al buen Steve, veamos qué tal le va porque parece que si le leyó el buen game plan con su Pac-Man, veamos, pero Mercurio tiene la experiencia de que Grimm allá en su región también usa Steve, Entonces veamos que tanto pueden jugar diferente, parece que le va bastante bien, uy un combo de 60% y tenemos ahí el juego de la pared del buen Steve, es Mercurio el que no quiere dejarle espaciarse ya que va a poder conseguir sus materiales, logra, busca entrar con esa red sortera para hacer peligro, ahí lo tiene, buscando minar, no hay manera en que Steve pierde en esa interacción. Uy esos carritos que le están saliendo muy caros, ya tenemos el material de piedra, los combos de Canela haciendo las frame traps, ahí haciendo lo propio, parece que le va muy bien a Crafty, veamos si podemos ver el primer offset al menos de en stream y tenemos a Steve con un poquito de problemas para entrar, sin embargo Canela que todavía no se anima a robarle los carritos, uy cuidado, hay peligro en el stage, hay minas. Hay bombas y hay muchos carritos que salen por ahí volando, ahí le logra cancelar, no sé si fue un ya bombaker, pero ya tiene su primer diamante, entonces yo creo que está en muy buen porcentaje de utilizarlo, pero por lo regular todos los Steve se lo guardan para su segunda stop. Uy, y hay Canela que tiene muy buen control de cómo pegarle, sin embargo ya salió la piedra, entonces estos materiales van a ser más duros. Uy, ahí Canela controlando todo el stage, buscando leerle los roles, le logra cancelar un diablo para cerrar el primer juego. Muy bien, ahora tenemos el combo básico de Canela, Steve que logra regresar con su carrito, ahora sí tiene su diamante y ya sus ataques van a ser aún más seguros y peligrosos como ese backer, con el cual cierra el primer stock del buen mercurio. Ahora veamos si puede conseguir otra entrada, ahí casi lo tiene, le leyó bien, pero le faltó acercarse más. Tenemos carrito que logra castigar la mina de la buena Canela, un yapa fair, cuidado, no puede ser, uy, no pegó la spike hitbox, pero lo lleva a mucho peligro, 62%, mercurio que ya se está saliendo de su game plan, crafty adaptándose y mejorando. Ahora tenemos ese otro buen carrito, ya tenemos otro diamante, no sé si, no tiene uno porque el otro lo está usando y ese le acaba de salir. Porcentajes iguales, estos jugadores están al nivel y veamos qué tal les va. Cuidado con crafty, el cual sigue buscando la manera de acercarse, ya vio que si camina a escudo está relativamente seguro, pero este juego no se va a cerrar de esa manera. Ya van tres minutos y solo se han quitado un stock, ambos jugadores deciden sacar el diamante buscando minar, haciéndolo correcto, cuidado, esa mina de Isabel que le alcanza a pegar y saca el Steve, el cual saca una de sus debilidades, la cual es ser un personaje muy ligero, ya con 115% y ese diamante tiene que hacer algo. Vemos cómo desde la mitad del stage lo mandó súper lejos y lo alcanza a cazar con esa caña. Uy, ahí lo tiene y mercurio busca el peligro. Tenemos esos, no puede ser ese útil que le gana al carrito y mercurio ya abusando un poco de la ventaja, ahora sí se acerca y saca los ataques más peligrosos que tiene esa buena Isabel. Cuidado, cuidado, ahora vemos cómo el buen mercurio logra conectar eso y buscando ahí, sí salió un carrito a robárselo ahora, pero no conecta. Crafty que vuelve a conectar la piedra. Poner, esta situación cada vez se ve más peligrosa ya que no ha logrado entrar Crafty. Todo el stage lo tiene controlado Canela y logra regresar ahí, cuidado, haciendo el peligro, ahí buscando la grosería con el buen pacto, que no entra y ahora sí va a entrar. Y por el peso de Steve, eso va a ser todo para cerrar este set. Muy buena por parte de ambos jugadores, sin embargo vemos a mercurio en la parte de Winner defendiendo su place aún. Gracias. 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 Gracias.